Hola, hola catetines, bienvenidos a un nuevo video de su 94 Gamer, bienvenidos a Final Fantasy XV, episodio de Gladio Vamos allá, le he intentado cargar la partida, lo acabo de hacer mal, lo siento Esas son mis partidas, dejarlas aparte, que vamos a lo serio, por favor A ver, contenido, descargarme, aquí Estoy mirando la pantalla del PC que va, vale, episodio de Gladio, aquí está Vamos a darle, y vamos a ver que nos cuenta este episodio aparte de la historia Pinta interesante, pinta bien, son tres horas, lo grabaré en tres episodios de una hora, más o menos Vale, vamos allá, a ver que nos cuenta Ah, mira, va, uff, y esto, son mis siglas, no sé qué es esto, pero nueva partida En estándar, fácil, ¿no?, por favor Y a ver qué nos pasa en el episodio de Gladio, vale Consciente de que no está a la altura de lo que espera de un escudo del rey, decide emprender un camino de desafíos Del que solo conoce un superviviente, o sea, seguir por una ruta por donde todo el mundo muere, para hacerse más fuerte Vale, pues no se nota cuando vuelve que es más fuerte, sinceramente No vamos a mentir No me voy a mentir, cuando vuelve no se nota que es más fuerte Los tiempos de carga, la mejor de Final Fantasy He grabado, no sé qué voy a subir primero He grabado la versión del episodio 13, que han subido, que manejas a Gladio también y tal Y no sé que voy a subir primero, sinceramente, o sea, lo otro son veintipico minutos, es casi como un episodio de Pokémon Tengo que montar Pokémon para mañana también, por cierto Que ya veréis el episodio de mañana de Pokémon, bueno, ya lo habéis visto cuando veáis esto, porque subo Pokémon primero Voy a intentar subir primero Pokémon prontito Y después subiré esto Que esto no hace falta renderizarlo Lo grabo y para arriba Así que, por cierto, si me estáis viendo esto, que es el primer minuto Darle a like, por favor, darle a like Nada más, nada más, me voy a dedicar Darle a like ahí abajo ya Todos los que estáis viendo esto, darle a like ya Me tengo recordado a mí mismo decirlo al principio de cada vídeo Por favor, darle a like y si sois nuevos, suscribíos Que subo Final Fantasy, subo Pokémon Y subo lo que queráis Si ponéis abajo, sube tal cosa Y tiene apoyo, lo subo ¿Vale? Vale, empieza esto Vamos a ver Ah, eso es lo que está hecho Me gusta Me gusta Me gusta Estábamos con la Comisión ¿Pero? Si Me gusta Estábamos Ata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, amigo? Sí, lo digo. ¿Súperas la pierna? Sí, lo he oído. ¿Puedes hacerle un poco de agua? ¿Qué pasó? Mejor de esto, ¿verdad? Es una historia muy larga. La misma notificación para todos. ¿Puedo? Ya lo he conseguido. Vamos a ir. ¿He venido? ¿Puedes preguntar? Sí, está bien. No me preocupes. Puedo decirle otra vez. ¿Puedo enfrentar a su propósito? Ahora mismo, me parece que es como un brazo. Tengo la fuerza. Quiero darme un esfuerzo. Lo que estoy escuchando es lo que es el propósito. ¡Suscríbete al canal! Solo una persona. ¡Suscríbete! ¿Qué has dicho a los compañeros? No puedo hablar sobre todo. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Bueno, no me preocupes. Me da claro en que se va. ¿Por qué te quedas más débil? Porque, vamos, cuando se va es en plan, me voy, adiós, y te quedas en plan... ¿Por qué te vas? Es que, no se le veía ni molesto. O sea, en plan, de repente le da por irse y se va. ¿Cuántas cosas tenemos? Vale, más o menos... No tenemos nada más en cámara. Ah, podemos hacer fotos también con este. A ver... ¿Puedo hacer fotos? Pero en plan con él, además. Hola, Cor, ven aquí. Voy a hacer una foto. Ven aquí, ven aquí. Ven, ven, es el símbolo. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Pues... Ah, sí, sí. Se está sacando un moco. La buena foto de Cor sacando a su moco. Venga, vamos. Vale. No, no te equivoco. Como se puede. Justa, no te invito a hablar de Cor. No, 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 no. Pero no me dejes a contar una foto. No, no. No ni a nadie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no tenía más en el combate ¿Era o morías o morías? No, por ahí no va a ser Pues el derece esto, un pasito, va a estar bien, ¿eh? Esto va a la revivir ¿No? ¡Ah! ¡Se ha subado ahí! Vale ¡Y acabo de gastar una poción! Sí, sí, quiero descansar, claro No sé si subo experiencia o no No sé si subo el nivel, de hecho, o sea Descanso por la experiencia, más que otra cosa Sé que haya por guardar también, me refiero Descanso por guardar y por... Vale Y por recuperar la vida Vale, fase 1 No sé cuántas fases hay, pero... Cuando termino una fase, paro de grabar Y ya está Por cierto, si llega... yo qué sé Tiene una fase que nunca ha sido muy apoyado Pero yo qué sé, si llega a 30 likes como Pokémon Subo el siguiente directamente y ya está Empieza para novatos, ¿eh? Justo No se que el rey se lleva, pero vamos pa'lante. Vale, cuando descansamos, no tengo magia, sinceramente tengo que decir que la magia es que no hay para los que no se puede decir con eso. Me parece un luchador de arco, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, parece un contraataque muy guapo, ¿qué es eso? Está impresionado si realmente, puedes lanzarla, que asco, vale, brah, que asco, ir a decir, puedo lanzar la espada, pero no, claro, me acordaba que el triangulo no se han hecho después, lo mismo de los que no están haciendo las espadas. Aquí hay un objeto, sí, hay un objeto ahí, poción perfecto, pues nada, vale, ya hemos ganado una más, hemos recuperado antes una, tengamos una más que antes. Tiene que doble salto No me acuerdo que tenía estas cosas Fuera de Fenix No sé si hay algo por ahí que atrás Si me han soltado ya más objetos Dios, si me dicen que está toda suya en verdad Podría colar, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Ahí he quitado 1 por 3, he quitado menos No creo que es que se agarra cuando un trao se ha llenado Y después se ha ido Se está bajando, no he tirado la barra del daño Tengo que matar al bordo Tengo que matar al bordo si me quedara nada tío Tengo que matar Cambia este Vale, ese NGAL Tiene que haber muerto ya eh Vale, eh Ah vale Si matamos a ese ya estaban los demás Perfecto A ver el poder Vale Vale Va ganando poderes Que tengo ahora No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Es capaz de realizar una guardia total Que le permite incluso protegerse los ataques de Gilgamesh Vale Vale No voy a gastar pociones que no he pasado de antes Pero ahora la guardia es mejor Vale Vale Después de cada prueba hay una Después de cada fase hay un sitio para descansar Perfecto Así no gastas muchas pociones La verdad es que eso se agradece Creo que es exagerado pero se agradece la verdad Si quiero guardar claro No 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 ¿Qué es eso? Eso es su voluntad. El enemigo del enemigo. El enemigo del enemigo. El enemigo del enemigo. Y si fuera de ese enemigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que perdonar el enemigo? ¿No? Si. 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 Ibegut. Si. Si. no lo había visto eh que toco Bob Bob Dios no se puede tratar la luna de alguna forma por favor Dios esto va a ser divertido ah vale que se cansa y la deja eh 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 pues nada pero esta como se sabe que me recuerda a eso esta como se han subido las características en x cosa ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí tira la x sala de juicio segundo juicio chicos vale la sala de juicio esta por arriba vale vamos a ver no se cuantos juicios seran de verdad me gustaría saberlo y no se cuantos si si no 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 si Vale Sigo diciendo que me recuerda un poco a Darsus Pero bueno A ver con que jefe Nos sorprenden ahora Joder Joder Digo que me recordaba a Darsus No quería que fuera tan literal Joder No quería damals Que me recordaba Tiene de hacerこ hacer A ver Si no Acabamos Se suave Se suave Tiene de la oportunidad De hecho es un riesgo No lo veo Lo veo Lo veo un daño Un daño Si tienes la barra Bloquea, bloquea, bloquea Lo sigue bloqueando Lo sigue bloqueando Lo sigue bloqueando Daño por 4 Ahora el último momento Vale, ya he entendido la barra por fin O sea, haces daño por 4 Cuando se llena la barra y después haces daño por 3 Vale, 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 vale No vas Ven, pégame, ven, pégame No, mierda, colegio de feliz, me ha matado Vale, sí, 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 es chéusaco Si esto fuera Pokémon Si esto fuera Pokémon Si esto fuera Pokémon No tenemos un Minas 3, eso fuera las características ahora Bueno, pues Cuanto a los Germans viene bien Entonces voy a empezar Investigando todo, eh Porque te has hecho un morriche ahí el daño No me lo voy a dar Oh, me monto encima What? What? ¿Qué es esto? ¿Y esto mola? ¿Pero que le ha quitado? ¿Esta no? ¿Está muerto? Ah, no, está muerto, vale Ha muerto, ya está muerto Ha estado Está guapo O sea, vale, estas peleas de jefe están siendo guapas O sea, estas peleas de jefe están siendo lo que yo esperaba Cuando veía las peleas de jefe de Final Fantasy Y que decías, Dios, ¿cuándo van a romper? ¿Cuándo van a ser difíciles las peleas? Vale Esto es lo que yo me esperaba de Final Fantasy XV Más o menos desde un principio Está siendo mucho mejor, sinceramente, a ver qué poder nos da ahora ¿Qué poder nos ha dado? Nos tiene que haber dado un poder más, digo yo Vale, el Guardián Infinito Vale, la barra es... Vale, vale Hay más barra Vale, pero bueno Es un juego casi imposible No, no, le voy a decir casi imposible, pero nos está atacando de todos lados Bueno, bueno, bueno Espérate, que ahora voy a ir Madre mía, lo voy a quitar Pero es que esto es mal ¿Roto? ¿Roto, eh? Y la Tura sí está roto Y la Tura sí está roto Y la Tura sí está roto Vale, ya lo pillo Guardián Infinito, no sé qué hará Pero me gustaría saber qué hacer Vale Seguro que voy a bajar por acá Por acá Y por lo menos el ladio no tiene barra de correr O sea, puede correr infinitamente Justo me ha dado Esta cuerpo es muy bien No tenemos la dola Yo creo que sí Porque lo único que he dicho No vale, no, no No vale No vale No, la verdad es que no No se puede hacer nada de nuevo No, no, no 중에 5 por 4 No, vale Sí Tu falta, tu, dale bien Parece que cuando entiendes bien el gameplay La voz que se me va Cuando entiendes bien el gameplay La verdad es que va mucho mejor La cosa, que vive un objeto Bien, no hay más objetos Por ahí, no, seguimos Vale, esa es la gorda Ahora, no hay más objetos No, 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 no. 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 No, no, no hay nada por aquí. Se divide en dos caminos ahora, creo. ¿Qué hay por aquí? Vale, aquí hay un objeto, perfecto. No es mal que siempre elijo el lado del objeto primero. Una poti. Cuando más objetos, mejor. No se recupera la vida fuera de combate. Vale. El guardián infinito es una pasada. O sea, el ataque del guardián infinito es una pasada. Quita un montón a uno, no sé si, pero quita un montón. Bueno, si puedo ganar un poco de durar, entonces ya se me voy con una poti. Técame, 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 técame. Vamos a atacar, tío. Vamos a atacar, ¿verdad? No, se ha vuelto un Pokémon dominante, perfecto. No sé qué será ese modo, pero es que se vuelve un Pokémon dominante. Está claro, ¿eh? Es un modo de labia, por decirlo así, cuando están apuntos de morir o algo. Ser tal cual, pero es un Pokémon dominante, tal cual. Vale, creo que esto es lo que vamos a dar si haces. Vale, ven aquí, Clario, ven aquí. ¡Vala, a su casa! ¡Tú también! ¡Se va a su casa! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Se va, de verdad! ¿Me has dejado en el suelo? ¡Es que era literal! ¡Ven aquí! ¡Qué tipo de pedaos! ¡No quiero gastar una poti, tío! Me ha dado a gastar una poti, pero no quiero gastarla. Vale, por aquí hay algo. Será, habrá un objeto seguro. Vale, no, pues me parece que es por aquí. Así que... A lo mejor está el objeto abajo. Aquí. No hay nada. En serio, parece que hayan metido a Glatio en el universo Dark Souls. ¡Canta, también estoy jugando a Dark Souls! Parecido un chacolario perfecto. Descansamos. Llevamos entre tres minutos. Voy a grabar más o menos una hora. Es que no sé cuánto dura el DLC. He leído que dura de dos a tres horas. O sea... Así que vamos poquito a poquito. Voy a grabar... Mira, el siguiente punto guardado que haya... Lo voy a dejar ahí. Y ya está. Vamos hasta el siguiente y ya está. Vamos a la fase tres, obviamente. A ver qué dice ahora. Vamos a la fase tres, obviamente. Vamos a la fase tres, obviamente. Vamos a la fase tres, obviamente. un rayo ya, por ahí está chetada estamos por aquí siguiente, ahora nada otra prueba más ahora, han habido dos pruebas realmente o sea, esta es la fase 3 antes era una prueba del jefe setocho pero no era ninguna prueba lo cual me preocupa saber que hay monstruos así tal o sea esto está lleno de jefes en verdad vale 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 es que si nos acercamos de aquí nos pega a todo el rato seguramente yo no veo las líneas de piedad por ese taje de daño por ahí si me quedan sentados no a tiempo el hielo creado bien que no hayan no ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua el poco aluminante! ¡Sigue! ¡No! ¡Ah, no! ¡Agua el parque! ¡No sale! Vamos a darle a alguien si tiene un daño. Ah, muerto, 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 muerto. Vale, vale, lo he matado. No puede ir hacia la vez después de ser enemigos de por medio, no te dejes. Mira, fantástico. Ah, si. . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal! 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 La espada de Core es la espada de... Faltan frases para robar. Pero no hay que cambiar nada. Me y ahora mismo. No olvides. Me he quedado sin pie, pero no me lo esperas. Si te muero, entonces ya está. Entendido. Vale, y a llevar. Si que es la batalla final, creo, vamos, tiene pinta, sinceramente. Si, era la batalla final, chicos. Me decía que iba a durar otras horas. Yo porque me regalaron el pase de temporada, y si no, no me lo compro, eh. O sea, yo, sinceramente, porque me regalaron el pase de temporada, y si no, ni me lo compro. Sabiendo pagar cinco euros por una hora... Porque, vamos, es que no tienes donde disfrutar. Yo diría que hay historia, pero es que no hay misión secundaria que hacer, ni nada. Es un pasillito, que está muy bien. Y este año está muy bien hecho, no lo vamos a negarlo. Pero dura poquito, sinceramente. Que, vamos, que si te regalan como regalo para regalar, está muy bien. Yo esto lo veo como una skin del LOL, por ejemplo. uухs en su cuerpo del extremado bien esta onceita, y esto. Tendrá esto. Grata!? No se si es batalla final o no? A lo mejor selecting a esta jornada delomorphismo. Para hacer lap y sin dejar… ¡Ni thought it would be! No decirle que yo Arabs está en el percentage. La verdad es que la gente que ha visto es que la gente es tan grande. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo ta esta? No, no, no. Se hace que te quede una de las manos en la cara que no se siente, ¿y? No, 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 no. ¿Espira? Vale, pero basta,avi Vale, vale ¿Me dios que me cayo? Es que estoy super concentrado ahora, en verdad Osea, estoy contentando demasiado Pero no lo tenía que matarlo El de la calle No, 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 no. No, 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 no. Ahora, esto está aquí en donde está el camino. O sea, ahora ahí está aquí en la clave. ¿No? ¿No? ¿Puedo? ¿No? ¡Ya! 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 No se puede ver con un dominante, es que la vez de... ...no es verdad. ¿No? ¿No? ...no es verdad. ¿No? ¡Ya! ¡Ya! ¿No? ¡Ya! 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 Venga, vente, vente. Es que el escudo da igual. Estoy dando cuenta que este escudo no lo puedes. Es que le da igual. No, 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 no. Vale, qué susto. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos, Ladio. Te muestra quién eres, Ladio. Es que voy un poquito. Me voy a hacer un poco más de daño ahora. No. Oh, se ha hecho bien. Uy, se ha hecho bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya salió otro brazo. Eso es nuevo. Vale, tienes segunda fase de combate. Vale, estoy lo que echamos de menos en el final de Final Fantasy de verdad, ¿vale? Que el jefe se sacara una secundada del final de Final Fantasy. Que el jefe se sacara una secundada del final de Final Fantasy. No lo he hecho bien. Y encima... No, no lo he hecho bien. No, no lo he hecho bien. ¡Madre mía! Esto es difícil, eh. Es que es que... Vale, hay que esquivar. Vale, no. Ahora hay que atacar. Hay que esquivar. Vale. Ahora que te viene que se puede esquivar. はは... Hay que esquivar. Tres mat Grace más para este incremento. Tres Bien dasido. La quito, la quito mucho. La quito, la quito mucho. La quito demasiado. Un poquito. Vale, 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 vale. Ahora le voy a quitar mucho. Vale. Le he quitado mucho lo he hecho, vale. La cicatriz de la cara, se acaba de hacer. Ahora es que es una foto, se trata de esas dos jugadas porque tiene la potencia. Se ha perdido mucha potencia. De hecho, yo gano un ataque con eso. O sea, esta segunda parte del juego se... va a ser una que termina de atacar el... ahora... y a la punta. Pero, o sea, a veces... Menos mal que no gasto las posiciones, eh. Menos mal que algo me ha dicho. Ángel no gaste las posiciones. Y si no... Uy, que se lo hago más o menos, eh. Es que se lo he probado bien esa. No, no, no. No lo he hecho bien. Voy a haberlo filmado y haberme dado bien. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Dale, coño. Esquiva. No, no, no. Vale, no me he momento de esquivar bien. Ahí está. Buena. Los momentos de esquivar bien ya no. Bueno, he hecho ahí. No, no, no. No lo he hecho bien. ¿Es la cabeza? ...se debe tener una cara ahí. Ahí está. Ahí está. No le disquiva, no le disquiva Muerte, muerte, se va a morir ya, se va a morir ya No queda nada, ahí está Toma, pero no tiene dos fases, pero toma Vamos Dale Cuando le ha hecho la cicatriz de No queda algo ahí La cicatriz del pecho ¿Queda la cicatriz del pecho? Ahí está, ahí está Conocí usted Lo que le permitió Hum Márm스가 ¡Listo! Tú ganas el pecho En los mandamientos, poden darnos conぎhanos V triple No hay derecho de ser el rey, pero no hay derecho de ser el rey, pero no hay derecho de ser el rey. No hay derecho de ser el rey, pero no hay derecho de ser el rey. ¡Yo! Ha pasado la prueba, claro. Tiene sentido. No hay derecho de ser el rey, pero no hay derecho de ser el rey. ¿Qué es el rey? ¿Qué pasa si tiene que ver en el partido? ¿Qué pasa si tiene el rey? ¿Qué pasa si tiene que ver en este rey? No hay que ver en este rey. ¿Se ha estado en ese rey? ¿Que haya sido el rey? ¿Y lo hacemos? ¿Está esta en el rey? Es que sea el rey, ¿está lo que tenemos que ver en este rey? ¿Eamiento muy agradecido. ¡Gracias! Se llama Chico Se llama Se llama. Se llama Mariposa. Se llama, Se llama Es una gigante... puede ser que la gente se suba en la eena... No me entripe. No es así. Sino No te voy del final porque mi perro y mi madre han decidido entrar ahora De repente, pero bueno No me iré después y ya está Si es muy capaz de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ha sido muy corto, una hora No llegamos ni a una hora de hecho todavía ahora O eso es que yo soy muy bueno jugando, no sé La dificultad... Bueno, bueno Bueno De... No, 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 no... Bueno, pues una hora más o menos ha sido justo, 59 minutos chicos Ya está aquí el episodio de Gladio Esto ha sido Pero no la cinemática No, no... ¿Esto qué es? ¿Anuncio del... ¿Del episodio de pronto? Vale, 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 vale No, 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 no... Vale Vale, 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 vale Esto sí parece que está guapo, eh El episodio de pronto promete mucho El de... ¿El de... ¿El de Indus no? Porque en junio Quedan... ¡Quedan tres meses! Bueno Depende de cuando se lo sacan Al final sí quedan tres meses Bueno Vale, ya sabemos Que el episodio de pronto Va a ser Cuando se pierde, obviamente En la nieve Y tiene que matar a alguien Y le da pena No sé por qué Bueno Esto no lo esperaba Este final no lo esperaba, la verdad Espero que si os haya gustado Comentar abajo Si os ha parecido todo Pero todo Eh... Si sois nuevos suscribidos Darle a like Eh... Si os ha gustado Y es que me acabo de quedar Impresionado con lo que ha ocurrido al final O sea, me ha gustado mucho La cinemática del final De pronto Sí Tengo ganas de jugar el episodio de pronto Espero que lo hagan mejor Más que mejor Más largo Porque este ha sido bueno La forma de combatir De llevar al radio Los combates han sido buenos Me han parecido buenos Pero Corto Si lo hacen más largo En plan una historia bien Porque de pronto Se pierde bastante tiempo Da para una historia larga Eh... Tenemos un buen DLC De final durante el siguiente Así que chicos Nos vemos en la siguiente Que será ya Pokémon Así que espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la siguiente Adiós